El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano este miércoles y se mantiene relativamente ajeno, al igual que los mercados de bonos y el euro, a la inestabilidad política que se vive en España. Una jornada que ha estado marcada por ese rechazo por parte del Congreso de los Diputados a los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno y que han desatado los rumores sobre un probable adelanto electoral, una convocatoria para la que en cualquier caso habrá que esperar a este viernes cuando el presidente Pedro Sánchez hable después de la reunión del Consejo de Ministros. En el IBEX 35 las aceleras ArcelorMittal y Acelinox han sido los valores más destacados, más altistas, con subidas del 3,75% y el 3% respectivamente, animadas por el optimismo que se respira en cuanto a la posible solución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Les ha seguido Banco Sabadell con una subida del 2%, un mal día, sin embargo, para el sector energético en el que han destacado las caídas de Naturgy y Red Eléctrica, además en la parte baja del selectivo ha destacado BBVA, que ha sido hoy el lastre para el índice, tras cerrar con una caída del 2%. Wall Street cotiza estas horas en máximos anuales, animada por ese optimismo del que veníamos hablando referente a las negociaciones entre Estados Unidos y China para resolver la guerra comercial, además hoy el presidente Trump ha dejado entrever la posibilidad de que finalmente no se pongan en vigor, no entren en vigor esos aranceles que estaban previstos para el 1 de marzo. Y por otro lado, también crece la posibilidad, como veníamos adelantando ayer, de que finalmente no haya cierre de gobierno en Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado entre demócratas y república. Nos pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com.